La Semilla Ciudadana Pero a pesar de tempestades y luchar contra la corriente A pesar de viejas mentalidades que se resistían a cambiar Seguimos aquí Y gracias a los que siguen creyendo que lo imposible es posible Hoy orgullosos podemos decirte Es tiempo de frutos de nuevo olor La Semilla Ciudadana Pero si han hecho milagros en el poco tiempo que llevan Recibieron el gobierno bien quebrado Y ahora, ni tenencia pago La realidad superó la ficción Cuando iniciamos esta administración en 2015 En todas las áreas lo que recibimos fue un gobierno desastroso Pero especialmente las finanzas prácticamente las recibimos en quiebra Endeudados hasta las nubes Con una deuda de alrededor de 90 mil millones de pesos Iniciamos con un déficit operativo de más de 6 mil millones de pesos Y pasivos con proveedores de varios miles de millones de pesos Sin incluir que no se pagaba a tiempo Ni de forma completa a la universidad ni a los municipios A pesar de que todavía enfrentamos problemas financieros Este año tenemos el gasto en seguridad más alto de los últimos años Así demostramos que desde el principio El gobierno independiente vino a hacer historia Y a convertir a Nuevo León en un estado con finanzas sanas Transparentes y administrado con honestidad Como nunca se había hecho Que no han hecho nada O seré el sereno Pero a mi mujer sí le salvaron la vida en la clínica contra el cáncer Y eso a mí nadie me lo platicó En Nuevo León En el 2015 sembramos un árbol Y hoy es tiempo de frutos Hoy es más sencillo realizar los trámites gubernamentales Se eliminó requisito de presentar actas de nacimiento Cartas de no antecedentes penales Y se agilizó la expedición de copias de archivo general Un millón de personas ya han sido beneficiadas Estamos cosechando Es tiempo de frutos de Nuevo León Gobierno Ciudadano de Nuevo León Sin temor a equivocarme Les puedo decir que hoy es más sencillo realizar los trámites gubernamentales Y los ciudadanos reciben servicios de calidad A menor costo y menor tiempo El gobierno se esfuerza por respetar el tiempo del ciudadano Y ayudarlo a cuidar su dinero La carta de no antecedentes penales Era una pesadilla para el ciudadano Que anda en busca de empleo Angustiado porque necesita generar ingresos para su familia Bueno, pues este requisito que era una monserga Se eliminó de Nuevo León Con el apoyo de las cámaras empresariales Era un trámite que en realidad No representaba aportación alguna A las empresas en el proceso de contratación de personal Y sí generaba gastos y pérdida de tiempo A las personas que aspiraban a conseguir un trabajo Y algo que hacía aún más absurda esta situación Era que el único lugar de Nuevo León En el que se podía solicitar Y se expedía esta carta de no antecedentes penales Era el pabellón ciudadano Es decir, independientemente del municipio en que viviera Una persona que requería el documento Tenía que viajar a Monterrey Tanto para solicitarlo Como para recogerlo días después Lo que ocasionaba gastos importantes Y más si se trataba de una persona desempleada Además de preocuparnos por tu tiempo Este gobierno es sensible Por eso está cerca de los grupos vulnerables Prueba de esto es que se les atendió En más de 6.500 audiencias En favor de casi 60.000 beneficiados Informatel, que es todo un sistema de información Atendió casi 500.000 personas Con orientación y trámites de servicios de gobierno Se ha expedido en forma gratuita Más de 93.000 actas de nacimiento A personas de escasos recursos Desde enero de 2018 Se eliminó el requisito de presentar actas de nacimiento Para trámites gubernamentales Y más de un millón de personas Ya han sido beneficiadas Les repito Más de un millón de personas se han beneficiado Se agilizó la expedición de copias certificadas En el Archivo General de Notarías El tiempo de espera pasó de dos semanas a dos días hábiles En lo que se refiere al dinero de ustedes Ajustamos el gasto Nos bajamos los sueldos Quitamos un mes de aguinaldo Somos más eficientes en el cobro de las contribuciones De manera que nuestros ingresos propios se han fortalecido Ya estamos cosechando Hemos incrementado el gasto en seguridad pública en un 77% La seguridad pública es y seguirá siendo la principal prioridad de este gobierno Esto no es retórica Ahí está traducido en el presupuesto En 2015 la seguridad representaba un 9% del presupuesto Ahora representa el 14% El manejo responsable de las finanzas estatales ha sido reconocido Y hoy tenemos mejores calificaciones crediticias que hace tres años Mi sueño es pertenecer a la naval Me levanto a las 4 de la mañana para poderme asear, darme los dientes Salgo de mi casa a las 5 para caminar de mi casa a la avenida Para agarrar el trasmetro De talleres a la prepa que son dos cuadras Mi motivo son mis papás y mis hermanos Quiero que su sueño de ellos se haga realidad Anteriormente mi papá nos hacía desayuno temprano Pero pues ahorita que ya tenemos el comedor aquí en la prepa Pues ya no traemos lonche Más que aquí nos dan el desayuno y la comida ¡Alto! ¡Ya! Triunfar es hacer lo que tú tienes visto a largo plazo, a corto plazo No importa cuántas veces caigas Sino lo que importa es que lo lograste a cuestión de tiempo Y gracias a esta prepa yo tengo la oportunidad de seguir estudiando Llevamos tres años en el ejercicio de este gobierno ciudadano Y con base en los números y hechos Podemos afirmar que hemos cumplido lo que prometimos al iniciar esta responsabilidad en Nuevo León Hoy, pese a las adversidades, ya se ven los frutos Este último año, el gobierno ciudadano de Jaime Rodríguez Invirtió más de 5.335 millones de pesos A través de 1.015 contratos de obra pública De los cuales, 369 correspondieron a obra nueva Y 646 a mantenimiento de edificios Programa Manos a la Escuela 937 jardines de niños 1.215 primarias 203 secundarias 5 planteles de educación especial Vengo cuatro días a la semana Pues me gusta venir a los talleres y pues también a leer libros Es el de guardando versos, acuarelas y danza creática Yo cuando salgo de la secundaria Llego a mi casa, como y recojo mi cuarto Y si toco una clase aquí en la esfera cultural, pues vengo Vengo a dibujo a lápiz y a acuarelas Me gusta venir porque puedo leer Está muy cerca de mi casa Por otra parte, para fortalecer la infraestructura deportiva y cultural Este año se destinaron 302 millones de pesos Resaltando la modernización del Gimnasio Nuevo León Cuatro unidades deportivas en China Bravo, Pesquería y Alianza Real Siete canchas deportivas en García Doctor González, Sabinas y otras La construcción de tres esferas culturales en Galeana García y El Carmen La rehabilitación de la ex hacienda de San Juan de Buenavista En García Y la construcción del Teatro Bicentenario En Mier y Noriega En resumen, el gobierno ciudadano ha invertido en solo tres años 2.638 millones de pesos en 3.222 obras de infraestructura educativa, cultural y deportiva Acción sin precedentes en la historia de Nuevo León En Nuevo León, en el 2015, sembramos un árbol Y hoy es tiempo de frutos Como la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico del cáncer de la mujer En el municipio de Guadalupe Con una inversión de 62 millones de pesos Que brindará atención a más de 362 mil mujeres que no cuentan con seguridad social Estamos cosechando Gobierno ciudadano de Nuevo León La salud es una demanda primaria de los ciudadanos Y la atendemos de forma oportuna, integral y profesional Por eso, con mejores instalaciones, grandes hospitales, clínicas de especialidades, centros de salud Y equipamiento de alta tecnología en todo Nuevo León Se generan las condiciones para responder a esta necesidad ciudadana Los hospitales generales de Montemorelos y de Sabinas Hidalgo Cuya construcción está en proceso y estará terminada a mediados de este año Además, se están invirtiendo 220 millones de pesos Para rehabilitar completamente el hospital metropolitano Después de que no había recibido mantenimiento en más de 30 años Los vecinos de Escobedo y El Carmen Ya no tendrán que recorrer grandes distancias Para acceder a servicios de especialidades médicas Y equipamiento de alta tecnología Con la puesta en marcha de la nueva UNEM Escobedo El gobierno ciudadano le acerca servicios de calidad y calidez Y de urgencias, las 24 horas A todo el Distrito Alianza Con una inversión de más de 45 millones de pesos Solo en construcción Las nuevas unidades médicas y de especialidades De General Escobedo y Pesquería Así como la Clínica de Choc Trauma de San Rafael en Galeana Se concluyó y se entregó a la Universidad Autónoma de Nuevo León El Hospital de Altas Especialidades Médicas Que consta de 15 pisos El albergue en el Hospital Materno Infantil en Guadalupe El albergue en el Hospital General de Galeana En conclusión, durante estos tres años de gobierno ciudadano Se han invertido 666 millones de pesos En 24 obras para mejorar la infraestructura en salud En atención a la pobreza Este gobierno ciudadano Ha puesto su sello Escuchar y resolver las problemáticas Y la falta de oportunidades De los ciudadanos Sobre todo en zonas vulnerables Para mejorar sustancialmente este entorno Se han invertido 117 millones de pesos En construcción y rehabilitación de espacios Durante el último año En 26 obras de impacto social Destacando Estancias para adultos mayores en Juárez Pesquería y Doctor Cos Albergue con 100 dormitorios Y comedor para jóvenes Que estudian en la Autónoma de Nuevo León Provenientes de la zona rural Del sur del estado Centros y comedores comunitarios En Alianza Real Y Fernando Amilpa Ambos de Escobedo Santa Catarina García Juárez Y Guadalupe Centro Acuático Alianza Real La construcción del Parque Lineal de García Y el Parque Lineal de Villaldama A tres años del gobierno ciudadano Y con una inversión total De 185 millones de pesos Continuamos la lucha Para erradicar la pobreza En Nuevo León En el 2015 Sembramos un árbol Y hoy Es tiempo de frutos Se creó la Guardia Civil Con 361 elementos policíacos Para tener una policía estatal De proximidad Y así poder generar Vínculos más estrechos Entre autoridad Y sociedad Con una inversión De 113 millones de pesos Estamos cosechando Es tiempo de frutos De Nuevo León Gobierno ciudadano De Nuevo León La seguridad Es un área de atención Que este gobierno ciudadano Vigila muy de cerca Por ello La misión conjunta Es mejorar el funcionamiento Y la operación De centros de reinserción Y vigilancia En todo el estado En el 2018 Se han invertido 576 millones de pesos Realizando un total De 17 obras Enfocadas a la seguridad Como la ampliación Del penal de Apodaca Adecuación de instalaciones En el penal del Topo Chico El centro de atención Individual a adolescentes En Escobedo La construcción De 11-4 Y obras para 11-5 La rehabilitación Del hangar En base aérea militar Y de dos dormitorios De personal De reclutamiento En la séptima zona militar Ya somos más de 4.5 millones De habitantes En el área metropolitana Los que necesitamos Movernos De un lugar a otro Rápido Y seguros Hoy hemos avanzado En el rubro Con acciones Que mejorarán Tanto la movilidad Metropolitana Como la movilidad Carretera Para esto Se invirtieron Durante este último año 1.902 millones De pesos En movilidad Metropolitana Destacan acciones Como la línea 3 del metro Con conclusión De las 8 estaciones Con lo que se finaliza La obra civil Ampliación de talleres Para mantenimiento De vagones Construcción De la avenida La Concordia Entre carreteras De Monterrey Laredo Y Monterrey, Colombia Reconstrucción Del concreto hidráulico De la avenida Díaz Ordaz De Rogelio Cantú Y la avenida Miravalle La rehabilitación De la mayoría De los tramos carreteros En el norte Y en el sur Del estado Rehabilitación Del cuerpo poniente De la vía rápida Al aeropuerto Desde hace 3 años Los índices delictivos En promedio Vienen a la baja Los delitos De alto impacto Han ido cediendo Frente a los esfuerzos De este gobierno ciudadano Vamos por el camino correcto En los primeros años De la administración anterior Llegaron a alcanzar La cifra De 2.279 vehículos robados En un mes Es decir 75 vehículos por día En la administración De Jaime Rodríguez Hemos tenido Un récord histórico A la baja En apenas 90 vehículos robados En ese mismo Periodo de tiempo Y además El índice sigue Con tendencia a la baja También en el tema De seguridad Se entregaron 126 patrullas De fuerza civil Y una aeronave No tripulada Para operativos especiales De seguridad E inteligencia Con esta acción Continúa la inversión Efectiva En materia De seguridad Dicha aeronave Puede cubrir Una mayor área De vigilancia Que una gran cantidad De policías Multiplicar el patrullaje Realizar labores De persecución Y búsqueda de personas Vigilancia De eventos masivos Y de zonas De difícil acceso O muy conflictivas Hoy Uno de los frutos Más importantes Que ofrece El gobierno ciudadano De Nuevo León Es el brindar Empleos de calidad Y bien remunerados Que fortalecen La economía De las familias En solo tres años Hemos creado 190 mil empleos 12% más Que en el mismo periodo Del gobierno anterior Generamos oportunidades Para los inversionistas Gracias a las capacidades De los ciudadanos Cadenas productivas E infraestructura Del estado Somos la entidad Con el mayor número De empresas extranjeras Instaladas El fenómeno De la migración En Estados Unidos Ha cambiado En los últimos años Posera en serie Pero yo ya me enteré De que vienen Unos proyectazos Que le van a cambiar La cara al estado Programa para que veas Y escuches Para que veas Y escuches La Secretaría De Desarrollo Social Ha entregado 6 mil aparatos auditivos Así como 3 mil 700 lentes Y glucómetros En beneficio De personas De cinco años En adelante Que viven En situación vulnerable Se inaugura La unidad médica En la alianza Con una inversión Total superior A los 82 millones De pesos Ya está en funciones La unidad De especialidades médicas En cirugía ambulatoria Que beneficiará A más de 40 mil Habitantes De las colonias Alianza Real Escobedo Alianza Real El Carmen Y Villas de San Francisco Entre otras El agua es vida La federación Entregó a Nuevo León El uso de aguas Para la presa libertad Obra que iniciará En el segundo semestre De este año Y se proyecta Será concluida Antes de la finalización De la actual Administración estatal Remodelación De la clínica Para maestros De la sección 50 Se brindará Mejor atención médica Que en beneficio De 65 mil maestros Activos Jubilados Y pensionados Así como las familias De todos ellos Zoológico La Pastora Renovado La sana convivencia Familiar Y el contacto Con la naturaleza Se propicia En el renovado Zoológico La Pastora Tras décadas De abandono Este gobierno ciudadano Invirtió Más de 105 millones De pesos En dar un nuevo rostro A este emblemático Paraje Para todas las familias De Nuevo León Obras prioritarias Para el municipio De Linares El gobierno ciudadano Destinó 80 millones De pesos Para obra pública Destacando la construcción Del centro comunitario Que beneficiará A más de 10 mil personas Mayor desarrollo Agrícola Para nuestro estado Ya inició Sus operaciones El agroparque Hortícola Tanquecillos Creando un centenar De empleos directos En la primera etapa La seguridad Es de vital importancia Por ello En el consulado De los Estados Unidos Se firmó el convenio Para la acreditación Policiaca Denominado Calea Así La Universidad De Ciencias De la Seguridad Prepara A los elementos De la fuerza civil Y del C5 Para prevenir Y proteger Mejor a la ciudadanía Programa Revire Creado por Fomerre El programa De regularización De escrituras Y viviendas Por sus siglas Revire Tiene como objetivo En un lapso De dos años Estructurar Y regularizar 21 mil 159 lotes De 231 colonias En 20 municipios De Nuevo León Mismos que ya fueron Pagados Ante Fomerrey Dicho programa Beneficiará A más de 78 mil Ciudadanos Estas son las principales Obras de acciones Que en los próximos años Seguirán impulsando A nuestro estado Como el más próspero Del país Construcción del periférico Tercera etapa Y la adquisición Del 100% De los terrenos Para su desarrollo Adquisición De 26 vagones Para la línea 3 Del metro Y de 22 vagones más Para la línea 1 Y 2 Incremento Del número De elementos De fuerza civil De 6 mil A 9 mil Contratación De mil custodios Que vendrán a fortalecer La agencia estatal penitenciaria Adquisición De 900 patrullas Para fuerza civil Ampliación Del penal De Apodaca Programa Familias con futuro Para el apoyo De los presos Y sus familias Implementación Del programa De atención integral En el distrito Alianza Real Y trabajos Para la erradicación De la pobreza extrema En Nuevo León Puesta en marcha Del proyecto Neo Para impulsar El empleo En los jóvenes Programa Mi Pymes Para el fortalecimiento De cadenas productivas Reubicación Del archivo General Del estado Facilitamos El acceso A la transparencia Del gobierno Con la supercarretera De la información Creación Del expediente Electrónico Y simplificación De trámites Presencia De testigos De testigos De testigos sociales En la contratación De obra pública Bienes Y servicios Adquisición De cinco estaciones De monitoreo ambiental Creación De dos agroparques Agrícolas Y un agroparque caprino Detonación De la gran ciudad De la frontera Con el puente Colombia Inclusión Del modelo Tecnológico 4.0 En Nuevo León Conclusión De la construcción De los hospitales Montemorelos Sabinas Hidalgo Tierra y Libertad Y sección 50 Magisterio Terminación Del hospital Psiquiátrico Del estado Remodelación De los 500 Centros de salud En todo el estado Y del hospital Benito Juárez Realización Del proyecto De universidad Franco-mexicana Ampliación De la matrícula De la universidad Ciudadana De 9.000 A 12.000 Alumnos Construcción Del gran centro De alto rendimiento En el sur De Nuevo León Inicio De la segunda etapa Del programa De fortalecimiento A las instalaciones Educativas Manos a la escuela Apertura de cuatro Nuevos bachilleratos Militarizados En Escobedo Juárez Apodaca Y Alianza Real La tierra de Nuevo León No murió Volvió a ser Tierra fértil Con frutos Para todos Y el lugar En el cual Estamos sembrando Semillas de gran Trascendencia Para el futuro De nuestro estado La Presa Libertad Integra parte De las obras Estratégicas Del plan 2030 Que se empezó A implementar De forma gradual Y con recursos Limitados Por ello Se planteó Al gobierno federal Un apoyo Del 50% De esta inversión Que garantizará No solo El bienestar De los habitantes De Nuevo León Sino también Mantenernos Como un importante Motor de desarrollo Para el país El proyecto Hídrico De Nuevo León No solo Contempla Una nueva presa O el mantenimiento De las actuales Estamos pensando En maneras creativas Para que cada proyecto Sea un detonador De desarrollo E inclusive De esparcimiento Por ejemplo La presa El cuchillo En China Nuevo León Está considerada Como uno de los Mejores lugares En el mundo Para la pesca De lovina Esta zona Tiene un gran potencial Turístico De deportes Y recreativas En torno Al atractivo De la presa Además De infraestructura Vial Y urbana Para eso Estamos solicitando Al gobierno federal Recursos Por 563 millones De pesos Aunado A estos grandes Proyectos hídricos Se realizarán Acciones paralelas Como la perforación De pozos profundos Incluyendo su equipamiento Y automatización Para lo más pronto Posible dotar De agua potable A 180 comunidades En seis municipios Del sur del estado Que son Iturbide Zaragoza Doctor Arroyo Mier y Noriega Galeana Y Aramberri Se tiene proyectada Una inversión De 220 mil millones De pesos La conectividad Ferroviaria Jugó un importante papel En el dinamismo Productivo De las empresas Del estado Sin embargo Hoy Los 29 trenes Que atraviesan La ciudad Obstaculizan Vialidades Generan tráfico Y alargan Los tiempos De traslado Con una inversión Privada De 800 millones De pesos Se está terminando El periférico Ferroviario Que quedó Abandonado Por décadas Lograr terminar Esta vía Permitirá El próximo año Redireccionar Y sacar 19 trenes De los 29 Que hoy Cruzan Diariamente La ciudad Para que los Nuevo Leoneses Sigan Transportándose En el metro Seguros Y cómodos Es necesario Adquirir 44 vagones De 30 metros Cada uno En los próximos años Hoy El gobierno Del estado Cuenta con 950 millones De pesos Resultado De una administración Eficiente Para invertir En la compra De 21 vagones Para el resto De los vagones Le estamos solicitando Al gobierno federal Que aporte La otra mitad Y la inversión Para la infraestructura En movilidades Estamos construyendo La ampliación Del penal De Apodaca Con una inversión De 900 millones De pesos Para una capacidad De 1.470 reos Y se tiene proyectado La ampliación Del penal De Cadereita Con una inversión De 1.200 millones De pesos Y una capacidad De 2.150 reos Para este proyecto Se le solicitó Al gobierno federal El recurso necesario La conclusión De estas dos ampliaciones Lograría despresurizar Totalmente El sistema penitenciario De Nuevo León Hemos logrado Reorientar La visión De los productores Del campo Ahora Con una actitud Emprendedora Y de negocios Median la consolidación De dos agroparques Y así 268 familias Pasaron de ser Jornaleros Con sueldos Eventuales bajos A trabajadores De la tierra Con un sentido Empresarial Y generadores De empleos Ahora son motores De la economía Local Un ejemplo De esto Es el reparto De utilidades Que en el año 2017 Superó Los 400 mil Pesos por socio Siguiendo con este Exitoso proyecto Iniciamos ya La construcción Del tercer agroparque Hortícola Destinando para esto Más de 70 millones De pesos Entre el estado El gobierno federal Y financiamiento Bancario Para la segunda Etapa Se requieren 130 millones De pesos De los cuales Estamos solicitando Al gobierno federal Un apoyo De 80 millones De pesos Para la construcción Del tecnoparque Caprino Se tienen disponible 24 millones De pesos Del estado Y 12 millones De pesos De la federación Pero aún Faltan fondos Por 28 millones De pesos Que seguimos Gestionando Para lograr Su conclusión Este tipo De proyectos Detonarán Fuertemente El crecimiento Del sector Con la producción De pie de cría Para llegar A una meta De 20 mil Cabras lecheras Además Se logrará Retirar Atos Que pastorean Y degradan Grandes áreas Del sur Del estado Con esta acción Trabajando junto Con la Semarnat Se logrará El objetivo Del cuidado De la ecología De la región Como hace Muchos años No se hacía Logramos abrir Una nueva unidad De oncología Dentro del hospital Universitario Continuamos Con el equipamiento De las áreas De diagnóstico Cuidados intensivos Cuidados intermedios Y tres pisos En el hospital De alta especialidad Y medicina avanzada Que abrirá Sus puertas El próximo año Entrará en funcionamiento La unidad De shock trauma En Galeana En la carretera 57 Así brindaremos Atención cercana A las personas Que sufran Algún accidente En esa área Del estado En Escobedo Y Pesquería También abriremos Unidades de especialidades Médicas Además de otra unidad Especializada En cáncer de la mujer En el municipio De Guadalupe O en Escobedo Por primera vez Después de 32 años De abandono Se está remodelando Como nunca El hospital Metropolitano Para transformarlo En un lugar moderno Que atienda Y cuide La salud De los neoleoneses Hay que destacar Que los médicos Especialistas En el área rural Recibieron un aumento De 28 mil A 40 mil pesos En su salario Para fomentar Su permanencia Y arraigo En la comunidad Y los médicos Pasantes Recibieron un aumento De 3 mil 500 A 10 mil pesos Mensuales Todo esto Ha representado Una inversión De 1.832 millones De pesos Ha implicado Un gran esfuerzo De todos Donde la federación Será requerida Para que nos apoye Con una inversión De 1.718 millones De pesos Para el gasto De operación Equipo Y recurso humano La cifra De pobreza extrema En Nuevo León También es la menor De todo México Con el 0.6% De nuestra población Pero continuamos Trabajando día a día Para convertirnos En el primer estado Del país En levantar bandera blanca En el tema De pobreza extrema Para alcanzar Este objetivo Se han destinado 134 millones De pesos Pero se necesitan 460 millones Adicionales Para concluir El programa En su totalidad En el sector Movilidad 10 mil 955 millones De pesos Para seguridad 3 mil 461 millones De pesos En salud 1 mil 570 millones De pesos Desarrollo social Mil millones De pesos Educación 505 millones De pesos En el rubro económico Y del trabajo 235 millones De pesos Para seguir contando Con un gobierno Eficaz Y transparente Que sirva Que sirva al ciudadano Se van a invertir Para seguir desarrollando Una fuerza laboral Superior Y atractiva A los inversionistas Nuevo León Necesita de nosotros Para brindar Los mejores servicios De salud Y las mejores escuelas Nuevo León Necesita de nosotros Para erradicar La pobreza económica Y también La pobreza De pensamiento Nuevo León Necesita de nosotros Comprometidos De corazón Y con valores Éticos Morales Y civiles Bien cimentados Nuevo León Hoy nos brinda frutos Y necesita De todos nosotros Para cosechar Los frutos Del futuro ¡Hagamos historia!